Otro síntoma de deshidratación son los dolores de cabeza. Muchas veces cuando te duele la cabeza, es probable que sea porque no has bebido suficiente agua. Aunque por supuesto, hay muchas otras causas para el dolor de cabeza. Siempre consulta con tu médico. Así que, tómate un vaso con agua y relájate. El agua potable es base vital. Es un mensaje de los estudiantes de la Escuela de Comunicación y Relaciones Públicas de UCC.